Hola chicos, aquí Pablo y Raquel y hoy os traemos unos tips para que entiendan nuestra conexión de Smooth Bachata. Bienvenidos chicos, somos Pablo y Raquel y les traemos un tutorial para trabajar en tu conexión por un grupo. Exacto, vamos a empezar trabajando la conexión desde la posición cerrada. Los líderes vamos a hacer esto, vamos a buscar siempre la conexión primeramente con la mano derecha en el lumbar y con la mano izquierda en el homóplato y tratamos siempre de tener nuestra parte derecha en el centro de la chica. Esta es la posición cerrada y de aquí comenzamos a trabajar nuestra base. Es muy importante que no solo piensen en posicionar la mano aquí arriba y abajo como acabamos de decir, sino también que piensen que tenemos que estar todo el tiempo haciendo un abrazo constante hacia el follower, ¿vale? Porque lo que tratamos es de estar muy pegados y tratar de transmitir desde el principio y desde la base qué cadencia vamos a utilizar en nuestro básico. Ya saben que en la bachata hay muchos estilos y podemos trabajar desde ahí teniendo nuestra conexión muy, muy cerradita. Ok, guys, so we're going to start with the closed position, ok, it's one of the, our fundamentals for smooth bachata mitot, ok, so we're going to find the hand of the leader in the lower back, the right hand, and the left hand is placed on the shoulder blades, ok, if you see, there's no any gap between our connection, ok, because we need to find the body fully connected between us, alright, from here we're going to work on different cadences, different movements, alright, so we are using this first connection really, really close to understand each other at the beginning, yeah. Exacto. Desde ahí, chicos, entonces, para que recapitulemos, es muy importante esa conexión muy pegada porque en smooth bachata para que entiendan todas las guías desde la base, desde lo más básico, siempre lo vamos a indicar los líderes desde el cuerpo. Entonces, cuanto más conexión tengamos, más pegaditos estemos en la base cerrada, más fácil es transmitir qué queremos hacer, sí, entonces desde aquí vamos a empezar a trabajar nuestro básico, sí, vamos a empezar con el símbolo del infinito y de ahí vamos a pasar a otras cadencias que también en nuestra metodología smooth bachata solemos trabajar. So, don't forget that, guys, that one of our fundamentals is leading with the body, so this is why we need from the very beginning that very close connection and from that we're going to start leading our figure eight. It's one of the cadences that we can use, we can use many, ok, but we're going to start basic on spot figure eight. Ok, entonces vamos a buscar la conexión que hemos explicado al principio y desde aquí vamos a trabajar el básico, sí, empezamos con la cadencia del infinito, vale, la figura en ocho sería y. Tenemos más de mil clases pregrabadas con los mejores profesores de cada estilo. We have more than one thousand classes available on the platform with the best teachers in the scene, different styles. Además, podéis repetirlas cuantas veces queráis, ya que siempre están disponibles para vosotros. Also, you can rewatch it as many times as you want, as they are always available anytime. Así que no te lo pienses más y busca el link en la descripción para acceder y suscribirte. Yes, we'll wait for you in the platform, don't forget to click in the link below. Uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis, cambio el plano para que lo veáis, hacemos el símbolo del infinito y en este momento lo más importante chicos es que tratemos de disociar mucho la cadera de nuestro torso. Si os dais cuenta el torso en ningún momento se está moviendo y está haciendo cosas raras, ¿por qué? Porque en el momento que nosotros empezamos a añadir desde esa conexión que tenemos tan cerrada y tan conectada movimientos en el torso, ya la intención de nuestra base se contamina. Lo que queremos es que se quede muy claro que la intención del básico, como es la bachata en sí, siempre va a estar desde la cadera hacia los pies. Entonces recordar el abracito bien cerrado y desde aquí seguimos practicando nuestra figura en ocho. Recordar como ha dicho antes Raquel que tal como hacemos la figura en ocho podemos elegir cualquier tipo de cadencia, por ejemplo nos gusta más la tradicional, desde aquí podemos meter una cadencia en swing, meter una cadencia por ejemplo más de merengue, como queráis. Aprovechamos esa conexión para bailar nuestro básico. Ok, so don't forget guys, that when we are working on this closed position, central basic, in this case, we are not moving our upper body, ok? So this is kind of a big mistake when we start learning, we wanna, you know, try to move our upper body, this is the other way around, so our upper part keeps this position, we try to isolate upper body, and then we focus all the movement from the hip to the feet, ok? This is really important for, not only for central basic, but also if we want to change cadence to maybe swing cadence, which is more traditional, yeah, we are using it as well, or merengue cadence, it is the same, ok? We need to focus and highlight all the movement in the down part, not in the upper body, ok? In the moment we start moving, this means different leads for the follow, ok? So we need to be very clear, we isolate and we only move the bottom, yeah? Exacto, muy importante, que entiendan y recuerden que esta es la visión desde la técnica de smooth bachata, es la técnica que nosotros utilizamos para expresar nuestro estilo y nuestra pasión, así que si están listos, vamos a preparar la música para que bailemos un poquito y terminemos de practicar este tutorial. Yes, don't forget guys, this close position basic we use mainly in our methodology, smooth bachata technique, ok? So if you're ready, we're going to start straight away with the music practicing this very close position basic together. ¡Gracias! En un solo vestido, no, no lo sé, si la riega el verano, o se embriaga de olvido. Último básico y 1, 2, 3, 4, 5, 7, y nuestro tutorial de conexión. Vamos a ver el siguiente. ¡Gracias! Con el tutorial de conexión. Recuerda, usa esta posición cerrada para empezar tu danza, siempre en social, y va a funcionar muy bien. Nos vemos en el próximo tutorial. Adiós. No olvides de unirnos en nuestra comunidad, estamos esperando por ti ahí. ¡Unete ya a nuestra comunidad! ¡Te esperamos en B Dance Club!